A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Preferencia Albancolombia y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Terpel. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos nuestro informe diario con la acción de Terpel, que abandona la estructura lateral que veníamos siguiendo en los últimos informes, su zona de soporte quedaría ubicada en los 8.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería su nivel de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 9.000 pesos. Que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario configura nuevamente un desplazamiento alcista. La acción de Preferencial Banco Colombia, que abandona el desplazamiento bajista en este marco de tiempo, su soporte técnico para este periodo diario quedaría ubicado en los 32.800 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario configura un desplazamiento lateral. Proseguimos nuestro informe con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los 1.370 puntos, ya muy cerca a su EMA de 20 días y una resistencia técnica cercana a los 1.426 puntos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, con una resistencia técnica diaria que quedaría ubicada en los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcaba en los 34.300 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte permanece en los 27.500 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 28.900 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia, elaborando velas tipo doji, ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a los 4.350 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo, se mantiene en los 4.100 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, que ya ha completado jornadas en poder de la oferta, su soporte permanece en los 260 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte, y una resistencia ubicada en los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control, su soporte permanece en los 7.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.550 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol, con un soporte técnico ubicado en los 13.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que establece nuevamente como zona de soporte los 14.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 16.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que establece nuevamente como zona de soporte los 2.230 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece en los 2.330 pesos, este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo de éxito, donde el índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 2.250 pesos, y una resistencia cercana a los 2.400 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el grupo de energía de Bogotá, que conserva la resistencia ubicada en los 2.580 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 2.430 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en los 64.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 67.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Argos Ordinaria, que conserva como nivel de resistencia los 16.600 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes, y establece una zona de soporte ubicada en los 16.000 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción del grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 44.000 pesos, y un soporte cercano a los 39.000 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, y elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Su resistencia permanece en los 19.200 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, con un soporte técnico ubicado en los 3.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 3.380 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de oferta relativa, estarían ajustándose a niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo Doji, su soporte estaría ubicado en los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 36.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, algunas herramientas como el índice de oferta relativa, se encuentran ajustadas a niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su resistencia ubicada en los 480 pesos. Recuerden que este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte, permanece en los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario, conserva el desplazamiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 66.600 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 62.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia diaria ubicada en los 16.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, grupo, y una zona de soporte ubicada en los 14.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una zona de soporte ubicada en los 20.700 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 23.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que mantiene como zona de soporte los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, se conserva en los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que mantiene como resistencia técnica los 26.800 pesos, nivel que destacábamos en nuestro último informe, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 27.700 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 23.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Promigas, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 7.200 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo diario, estaría demarcada en los 6.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.